¿Qué tal amigos cascareros? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Amigos de Jorge Chivas, estamos en un capítulo más de La Cáscara, bastante temprano, estamos grabando hoy, pero es algo bonito porque podemos tener la luz del día y ahora sí que yo en mi cuarto pues no tengo con mucha luz, ahora sí está entrando la luz, pero vean nada más y nada menos con quien nos encontramos, es Enrique Noriega, narrador de nada más y nada menos. menos que Chivas TV y de Chivas que ha estado presente ya en bastantes ocasiones, lo hemos visto, aparece también haciendo spam en todos lados del tapatío, así que no no puede negar que no lo conocen gente rojo y blanca y también está conmigo David Torrijos, imprescindible en este programa, pero primero quiero presentar al invitado Enrique Noriega. Enrique, ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo está todo por allá en la ciudad de Guadalajara? ¿Cómo estás? Cuéntame. ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal David? La verdad es un gusto para mí estar con ustedes en este programa, recibí la invitación y pues con mucho gusto, es un placer platicar con ustedes y con todos los chibermanos que seguramente los están escuchando y viendo, pero bueno, todo bien por acá, el clima un poquito traicionero, a ratos frío, a ratos calor, pero bueno, todo dentro de lo que cabe, todo bien acá en Guadalajara. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, mi querido Enrique, este, oye, streamer, narrador, caster, prácticamente de todo le estás haciendo, le estás invirtiendo bastante, y bueno, pues tenemos también a David Torrijos. David, ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te sientes, hermano? Todo bien, aquí andamos felices de tener a Enrique en el programa, otro invitado más en la cáscara, que bueno, siempre es importante tener eso, esto, este tipo de invitados, ¿No, Jorge? Felices, acá ya listos para platicar y hablar de de lo que más nos gusta. Así es, pues bueno, vamos a a comenzar sin más preámbulos, hay bastantes temas, pero pues bueno, vamos a aprovechar al invitado, y es algo que los tres nos está uniendo, que es pues prácticamente el periodismo deportivo, la narración, estar cerca del deporte y más de del fútbol, y aprovechando a Enrique, lo que lleva de su recorrido, decidimos, ya saben, empezar, que nos cuente más acerca de lo que es Enrique Noriega, si es Noriega o no, o por qué. Noriega, sí, 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 porque como en tu Instagram tienes L, digo, no, no voy a decirlo mal, pero, pero está bien, Enrique, vamos a comenzar, y yo te quiero preguntar, ¿Cómo empieza tu carrera, Enrique? Ahora sí que tu historia, tú, ¿Cómo empiezas a descubrir? Fíjate, fíjense, mi carrera empieza de la de la manera más curiosa que se puedan imaginar, porque primero, yo no me dedicaba, yo no estudiaba esto, más bien, o sea, yo desde que salí de la preparatoria tenía claro que quería estudiar ingeniería en sistemas, bueno, es lo que uno, en lo que uno tiene concepto como claro, es vaya, una lógica muy tonta a lo mejor, pero funcional a veces, es, me gustan las computadoras, voy a estudiar ingeniería en sistemas computacionales, entonces, tomo ese curso, pero antes, eh, jugaba a voleibol, entonces, me dedicaba a eso, y tenía algunas becas por jugar voleibol, entonces, entré al tecnológico de Culiacán a estudiar sistemas computacionales, de ahí, eh, al paso de un año, yo era seleccionado estatal, y el entrenador de la selección estatal de voleibol, era el entrenador de la UAS, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, entonces, él me dice, puede, esta carrera también está, es nueva, la tenemos acá, entonces, ¿qué te parece si te pasas acá? No pagas inscripción, porque la beca ahí es, no pagas tu inscripción, ni pagas colegiaturas, vaya, y aparte, tienes dinero en efectivo, tienes un apoyo económico en efectivo, que era el formato en el que a mí me invitaron, y yo lo tomé, no me gustó la carrera, la verdad, hice un año en el técnico de Culiacán, no me gustó, luego, por X o Y razón, decidí cambiarme, y en ese lapso que perdí unos tres horas, cuatro meses que perdí de cambiarme una carrera a otra, pues, mi mamá me dice, pues, tienes que trabajar, porque, pues, no está bien que dejes las cosas tiradas, tienes que trabajar, bla, 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 yo tenía la culpa encima, pero, he de decir que, siempre he sido una persona que no le gusta tanto trabajar, o sea, hoy sí, porque hago lo que me gusta, y porque todas las cosas que hago me gustan en realidad, entonces, las hago con gusto, pero, era, era medio flojo, entonces, dije, bueno, pues, a mí siempre me ha gustado la, la tele, siempre me ha gustado el, los deportes, ¿por qué no incursionar en ese camino? Se me hace fácil ir a, con una persona de TV Azteca Sinaloa y tocar la puerta, esperando en un principio, como nos pasa a muchos, estoy seguro, creemos que vamos a llegar a un canal de televisión, y nos van a decir, sí, vente, métete, y dale. Yo llegué, y me dijeron, puedes estar, en el área de producción, nada más, si se necesita algo algún día, te tomamos en, en cuenta, pero depende, depende también de, de tu desarrollo, de tu crecimiento. Yo encantado de la vida acepté, ¿por qué? Porque iba a estar en la televisión, porque iba a aprender algunas cosas, aunque estuviera en la consola de audio, que era lo que hacía al principio en TV Azteca, están en audio, ayudar a acomodar cámaras, ayudar a acomodar micrófonos, ayudar a desmontar un Z ahí en TV Azteca Sinaloa, y al paso de un par de semanas, que yo estoy ahí en TV Azteca, a partir de que empiezo a ir, estoy en Facebook y veo un anuncio de, yo ni siquiera seguía la página de Chivas TV, era una, algo relativamente nuevo y desconocido para mí, pero las publicaciones pautadas, ya ves que pagas, y te aparecen en, en, en el feed de alguien más, que aunque no te siga, pues si estás interesado en esos gustos, te aparece, entonces, yo entro, estaba buscando a narrador, un casting, hice la solicitud, y pues dije, pues a ver, a ver qué pasa, no sabía cuándo, no había sede, no había fechas, no había nada, solamente era un formulario que tenías que enviar, lo envié, y al paso de un par de semanas más, yo me voy a Tijuana, ¿por qué? porque yo había escuchado que el casting era Monterrey, Guadalajara, Tijuana, y lo estaban haciendo, creo que con una semana de distancia, de diferencia, perdón, no me acuerdo, entonces, en Tijuana todavía no estaba confirmada la fecha, pero yo me fui, dije, ojalá que sí, y bueno, me fui un jueves, y ese mismo jueves en la noche se anuncia que es el sábado, me fui en carretera, imagínate, desde Culiacán hasta Tijuana en carretera, fueron 26 horas, aproximadamente, fue un viaje terrible en cuanto al tiempo, en cuanto a lo que pasa en un viaje tan largo, llego, hago el casting, pum, 3 minutos, un viaje de 26 horas para 3 minutos, fue así, fui el primero en hacer el casting en Tijuana, porque llegué, tal cual, al hotel donde lo hicieron, y ahí mismo, fue donde hice el casting, ese hotel, no recuerdo el nombre, pero fue donde yo, cuando jugaba a voleibol también, estaba en selección nacional, ahí me concentré, porque ahí fue la Copa del Mundo, en Sub-21, en Tijuana, entonces me quedé en ese hotel, y ese hotel fue donde me hicieron el casting, entonces siempre he dicho que ese hotel tiene algo, tiene algo bonito, y así básicamente fue como empecé, me extendí mucho, pero así fue como empecé, David, Jorge, en este mundo, en Chivas TV. Y si yo me acuerdo de, fue en 2017, me parece el casting, ¿no? Ah, finales, sí, mediados, finales, 2016, casi 2017, sí. Ok, sí, me acuerdo mucho de ese casting, que estaba mucha publicidad, y me acuerdo que hicieron finales y todo, recuerdo muy bien esas épocas de Chivas TV, donde hacían ese tipo de cosas. Wow. Sí, fue una aventura algo loca, fue una aventura algo descabellada hasta cierto punto, porque ni siquiera sabía fecha, te digo, pero, pues lo hice, y meses después me hablan para que haga el reality show, hago el reality show, y ya, pues me quedo con el empleo, y desde ya, voy para cinco años acá en la empresa. Wow. Oye, Enrique, ya nos contaste que, vaya, vaya historia curiosa, pero dentro de que ya estás incorporado en Chivas TV, o me imagino que antes, que con un presidente, obviamente veías el fútbol, te agradaba, y escuchabas a los narradores, a alguien, y después de que entras a Chivas TV, como preámbulo, alguien, hay alguien que tú digas, ¿sabes qué? Con que necesito, que quiero narrar, hay alguien que, ¿cómo decirlo? Que te inspiró, que fue alguien que, ¿sabes qué? Mira, este cuate lo hace bien, me gusta, no quiero hacerlo igual, pero me inspiró a hacer esto, ¿hay alguien que influyó en eso, Enrique? Sí, claro que sí, o sea, uno cuando empieza en este medio, siempre inicia imitando a alguien, es inconsciente, o sea, no lo haces porque quieres, quizá te gusta su vida, te gusta su historia, te gusta cómo lo hace, y vas siguiendo el camino, conforme pase el tiempo, depende de ti también, y depende incluso hasta del inconsciente que eliminas, vas eliminando las cosas, y queda tu estilo ya bien, bien, bien cimentado. Yo empecé, me gustaba mucho Cristian Martinoli, por ejemplo, en ese momento escuchaba mucho a Cristian, y sí, pues en algunas cosas sí tratabas de seguir o de imitar, luego te vas dando cuenta que no es así, porque si sigues ese caminito, lo decía David Medrano, si no me equivoco, si tú imitas a los que saben, pues te vas a quedar donde estás, o sea, es imposible crecer imitando a alguien, a menos que te dediques a eso, a la imitación, y no a la narración. Entonces, sí, creo que Cristian fue mi referente al principio para involucrarme en los medios, ver cómo lo disfrutaba, cómo hacía disfrutar a la gente, creo que fue uno de los principales alicientes para que yo incursionara por acá. Y luego que se comenta que Cristian vino a poner el estilo, el otro estilo, el que es el irreverente, si se le puede llamar así dentro de la narración, eso es bastante bueno. Bueno, ya que estás dentro de Chivas TV, Enrique, que te empiezan a asignar los juegos, y esto es también una pregunta que a nosotros nos gustó o nos llamó la atención bastante para las nuevas generaciones o para los que vamos en el camino de cómo se prepara Enrique Noriega para narrar un partido de fútbol. Ya sabemos que todos, todos, hasta los que vamos a empezar, tienen a lo mejor hasta un ritual, algo, un dato, o sea, es que me acomodo así, me gusta este formato, yo lo hice, algunos colores, unos pega fácil para detectar más rápido, algo que tú tengas que digas, ¿sabes qué? Me prepara de esta manera, es como mi ritual. Mira, yo confío para bien o para mal, a veces para mal, confío demasiado en mi memoria y confío demasiado en lo que veo, en lo que veo en el momento. Yo no soy tan fan, o sea, no quiere decir que no los use, ni que no me interesen, de los datos, me gustan, pero creo, o sea, cuando yo soy reportero de cancha, me ha tocado ser reportero de cancha dos veces en Chivas TV por diversas necesidades y solo en partidos de subs, ahí es donde tengo que llevar el dato bien fresco. ¿Por qué? Porque se supone que dentro de una transmisión de fútbol, cada quien tiene su rol, el narrador, pues, narrar y endulzar, el comentarista, pues, complementar y dar su punto de vista, el de cancha, pues, hacernos ver lo que nosotros no alcanzamos a escuchar o darnos cuenta por la pantalla, etc. Me gusta a mí antes de un partido, ver al equipo rival. ¿Por qué? Porque en este caso, es un caso muy atípico, porque yo a Chivas lo veo diario, entonces, ¿qué puedo ver de Chivas nuevo? Sí, claro. O sea, ¿o qué puedo hacer de...? ¿Qué puedo...? O sea, no es como que algo se me haya pasado porque veo a Chivas, veo a Tapatío, a Sub-20, a Sub-17, veo a Femenil, siempre. Y los veo diario, y los veo entrenar, entonces, bueno, nos preocupamos por el equipo rival. ¿Por qué? Porque el rival es el que... es mi terreno desconocido, vaya. Entonces, vamos hacia el rival. Me gusta mucho ver también quién es el jugador referente y por qué, o sea, los por qué es. También en mi teléfono, por ejemplo, en bloc de notas, anoto muchísimo cositas muy interesantes. Por ejemplo, no sé, ¿qué te digo? Pumas que viene, Dineno tiene un promedio de gol. Es decir, Dineno tiene un promedio de gol superior al de Cristiano Ronaldo por partido. O sea, datitos así que sean muy, muy relevantes y que a lo mejor no los voy a escuchar en otra parte, me gusta anotarlos. También tengo rituales ya fuera de la transmisión. Por ejemplo, no me gusta levantarme... O sea, si el partido es a las 9, me tengo que levantar mínimo a las 7. 9 de la mañana me tengo que levantar mínimo a las 7 de la mañana porque no... o sea, ya me ha pasado en alguna ocasión, y desde ahí ya no se repitió, que me levanté una hora antes de ir, una hora antes del partido, y llegas dormido. O sea, llegas y tu cerebro no funciona igual. O sea, estás dormido, no te cae el 20, te equivocas en nombres, te trabas. Hay muchas cosas que pasan. También no es bueno para mí comer tan pesado antes del partido. Ya después come lo que quieras. Pero antes de, creo que es importante como mantenerte bien porque si no, luego te dan ganas de ir al baño durante el juego, luego no estás cómodo. Ya me pasó una vez también que en los primeros minutos de un partido, desde ahí, o sea, esto fue cuando recién empezaba, comí muchísimo antes, y a la hora del partido sentía como una incomodidad en el pecho y en el estómago, y no lo disfrutabas. O sea, eso es terrible. Y la última, que creo que esta es la más importante, y creo que es la que me ha dado más resultados hasta el momento, y esta se la recomiendo a todo mundo. O sea, sé que a veces es imposible, pero nunca toques tu teléfono durante una transmisión del partido. ¿Por qué? Porque te desenfoca totalmente. Tú no sabes si estás en el teléfono, scrolleando en Instagram mientras no te toca narrar, mientras está narrando la otra persona, y a lo mejor tú no estás hablando y se te hace fácil. Pero, te llega un mensaje de WhatsApp, ya me pasó una vez, te llega un mensaje de WhatsApp, uno de Instagram, lo lees, y ya te quedas pensando en eso, te toca narrar, o te toca lanzar un comentario, y estás fuera de la jugada. El estar concentrado y enfocado en lo que estás haciendo, o sea, el partido, es el todo. Porque te das cuenta de todo. Y si no sabes qué decir, porque no tienes un dato en específico, pues al menos estás viendo qué está pasando, y puedes lanzar un comentario sobre el juego. Entonces, creo que el estar concentrado, preparado en lo verdaderamente importante, o sea, leer lo verdaderamente importante, creo yo, y enfocado, es la clave del éxito en una narración de fútbol, creo yo. Sí, y es muy importante, bueno, siento yo, a mí me tocó hace poco, unas dos semanas, me tocó ir de narrador solitario en un partido de tercera, ahí sí tuve que documentarme lo máximo posible, porque era un poco complicado el, eran jugadores de tercera división que no son muy fáciles, el acceso de conocer datos, de conocer, porque no te lo dan tan fácil, ¿no? Y sí, y sí me tocó, y es complicado, porque hay gente que lo ve como algo sencillo, tal vez, ¿no? De nada más vas y hablas del partido, ¿no? Pero realmente sí es un trabajo, no voy a decir muy complicado, sí, sí lo es, porque lo disfrutas, entonces, es algo que amas, y al final no te resulta tan complicado como a lo mejor es. Exacto, creo que diste en el clavo, el hecho de narrar un partido, o sea, un partido de primera división, para nosotros como narradores, pues no es fácil, porque no es fácil para nada, pero eso lo ves en cualquier parte, o sea, te informas en cualquier parte sobre eso, todos los días, en todas tus redes sociales, en todas las páginas web, en todos los canales de televisión, vas a ver información sobre el equipo, sobre el partido en sí, entonces, pues ya estás alimentándote, pero cuando te toca un partido de esos, por ejemplo, que a mí me tocó narrar sub 20, sub 17, o que te toca narrar así tercera división, por ejemplo, yo también en algún momento narré tercera, y es un calvario conseguir los nombres de los jugadores, conseguir las alineaciones, conseguir datos, y es ahí donde el narrador creo que se hace de verdad, a mí me tocó hacerlo algunas veces, y el hecho de que lo hagas, como bien dices tú David, en solitario, pues es un punto extra, porque tú tienes que fungir como comentarista, como narrador, y como reportero de cancha, además a veces como productor, entonces estás en todo, y eso te ayuda a pues entender el puesto del otro, saber dosificarte, saber cuándo entrar como comentarista, saber cómo, cuándo dar un datito en cancha, o sea, te convierte en un comunicador, y en un narrador mucho más completo. Siempre es bueno escuchar nuevas frases, refrescarte, porque por ejemplo Enrique dices de no comer, de que te paras dos horas antes para estar fresco, y es al final de cuentas que alguno, bueno ahorita como mi ejemplo, tenía un caso omiso a eso, pues bueno me paro y eso, y siempre es bueno pues escuchar, y hacer una retroalimentación, de lo que podemos hacer, tener eso extra a la mano, nosotros que nos dedicamos, y decían de eso, de el comentarista, o bueno el narrador solitario, es un modelo también de negocios, que tiene Sky, que se rifa un cuate la Premier League, y como tú dices también Enrique, de los tiempos de saber decir, bueno este jugador tiene tanto eficacia, y luego cambia el ritmo de la jugada, y comienza con un narrador, entonces creo que es bastante bueno escuchar, todos esos comentarios, de nosotros que estamos en este medio. Sí y hablar ese tema, por ejemplo el mío, que te platicaba de los partidos en la mañana, eso es solo un decir, o sea solamente es como estar fresco, como estar... Pero tu cerebro pues, o sea, tú sabes bien que cuando te levantas no funcionas igual, o sea, no rindes igual, entonces, pues es eso, o sea, todos los detalles son importantes aquí, desde el aspecto mental, hasta lo que comes, hasta lo que consumes, en cuanto a información antes de un partido, es fundamental, pero yo, si a mí me preguntan, lo más importante es la concentración siempre, porque con un micrófono, y una cámara, y una audiencia grande enfrente, puedes cometer muchos errores, si no estás concentrado, y esos errores, en una profesión tan expuesta como lo es esta, pueden resultar fatales para tu carrera. Sí, totalmente de acuerdo, bueno, ya vienen de la mano estas preguntas Enrique, dentro de nuestra labor, o del ser narrador, tú como persona, independientemente de ya de los rituales, o de las cosas que haces antes, dentro de tu narración, de tu ritmo, del estilo, de tu voz, de tu modulación, ¿buscas algún factor para distinguirte, para ser diferente tú? ¿Tú siempre intentas hacer algo, que te cuenten aparte dentro de tu narración? Es una pregunta que te haces mucho, como cuando eres narrador, te la haces mucho, imagino que a ustedes les ha pasado, ¿cómo le voy a hacer para no ser uno del montón? ¿Cómo le voy a hacer para sobresalir entre miles de personas, que se están graduando hoy en día, de comunicación, y buscan ser narradores? Bueno, yo creo que no hay nada mejor en el mundo, eso es muy personal, porque habrá mucha gente que no lo comparta, es que es, lo mejor es ser uno mismo, siempre, tratar de transmitir tu esencia, y de enamorar, y encantar a la gente, en base a lo que eres, con base en lo que eres, perdón, yo en un principio quería ser, yo entré a narrar aquí cuando tenía 20 años, entonces yo quería ser el chavo serio, el chavo a los 21 años centradísimo, y que no se reía, y una persona, que no era yo básicamente, entonces luego entiendo, me fui soltando, y me fui dando cuenta, porque también las generaciones han ido cambiando, ahora con internet, con twitch, con youtube, pues lo que buscan los jóvenes, consumir, la gente que ve fútbol, pues en cierto punto está cambiando, entonces, es ahí donde, pues te pones a platicar contigo mismo, y pues no me queda de otra más que ser yo mismo, o sea, si te pones, además, es difícil, porque si te pones a hacerte el gracioso, pues quieres imitar a Martinoli, si te pones a cantar el gol de una forma, quieres imitar al perro, si te pones a decir tal frase, quieres imitar a Orbañanos, así es la crítica siempre, o sea, la imitación de tal, y de tal, y de tal, y de tal, le pasó por ejemplo, a Pollo, y a Andrés Baca, que querían imitar a Martinoli, y a Luis García, es lo que siempre se decía, aunque el estilo era muy diferente, la gente ya estaba sesgada, y decía, se quieren, quieren imitarlos, y quieren imitarlos, y ese es el comentario de siempre, entonces, tratas de ser muy cuidadoso en eso, yo, tampoco soy, como, o sea, tampoco fui como, tan creativo para sacar una frase, o algo así, pero, fueron saliendo, o sea, esas cosas fueron saliendo, por ejemplo, uso dos frases que, son, o sea, como lo distintivo de mi, vaya, aparte de la narración, que son una después del gol, y una antes del gol, y ya está, o sea, simplemente creo que lo que te hace diferente a los demás, y lo que te puede hacer, marcar una diferencia importante en el medio, es ser tú mismo, y saber, que sí, y que no, porque obviamente, yo no puedo, yo soy una persona muy grosera, yo no puedo ser grosero al aire, pues eso lo elimino, pero soy una persona que se toma las cosas, con mucha risa, pues eso lo dejo, sin caer en lo grosero, y sin caer en lo vulgar, es eso, o sea, simplemente es ver qué eliminar de mí mismo, y qué agregar a mí mismo, pero nunca dejar de ser Enrique, o nunca dejar de ser Jorge, o nunca dejar de ser David, aun cuando tengas el micrófono enfrente. Guau, diste, 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 pusiste la llave en el cerrojo para la, para la otra pregunta, Enrique, de la generación, hoy vemos muchas críticas ya, en ciertas compañías televisivas, de ya, ya chale con el mismo, ya cámbienlo, y entonces nosotros, pues decidimos preguntarte tú, Enrique, que estás, el día a día, estás viendo que estamos, viviendo un cambio generacional, de narradores en México, o sigue existiendo la misma línea editorial de siempre, y los mismos narradores de toda la vida. Hay muchos narradores, que tienen años, y años, y años, y ahí van a seguir, creo que el cambio generacional, en la televisión tarda mucho más, y en, específicamente en el fútbol, va a tardar muchísimo más, de lo normal, pero, cada vez veo, como ustedes por ejemplo, veo mucha gente, que está saliendo como yo, y que busco una oportunidad, y que está picando piedra, y que a algunos incluso ya se les está abriendo la puerta, entonces, creo que va a haber un cambio, eventualmente, espero que no sea tan, que no tarde tanto, porque si no las puertas, se van a seguir cerrando, y se va a seguir juntando la fila, vaya, a todos los que quieren entrar, y se va a hacer más grande, y se va a complicar mucho, pero afortunadamente, hoy existen muchas herramientas, por ejemplo, el otro día estaba viendo, cuando estaba buscando el partido de Chivas, que iba por, por, por Claro, o sea, por YouTube, que busqué Chivas contra Pachuca, para verlo ahí en YouTube, en Claro, me aparecieron 15, 15 transmisiones simultáneas, en donde no muestran, esa típica, donde no muestran el partido, y solo se ven ellos, o se ve una foto, y su voz, y Lonary lo comenta quien sea, yo vi transmisiones, que tenían, 5 mil personas, en YouTube, imagina, hay YouTubers, que hacen directos en YouTube, y no tienen 5 mil personas, o sea, es un foro grandísimo, que uno mismo, se puede crear ahora, en las redes sociales, es como, si no me dan la oportunidad, me la creo yo mismo, pero volviendo al tema, yo creo que el cambio generacional, todavía no es, todavía no se siente, todavía no lo puedes ver a simple vista, pero detrás de cámara, y detrás del micrófono, está muy, estamos cada vez más cerca, más bien, de ver nuevos rostros, de escuchar nuevas voces, y esperemos que nosotros andemos por ahí, esperemos que a nosotros, nos toque alguna oportunidad, a nosotros tres, y a toda la gente, que está picando piedra, así es, totalmente, bueno, ahora la segunda parte, David, por favor, sí, claro, bueno, ahora, conociendo tu carrera, ya nos explicaste, cómo empezaste, cómo fue tu decisión, por este camino, alguna experiencia, que nos puedas contar, ya sea buena, en especial buena, no queremos ahorita, ponernos tristes, algo muy bueno, que te haya pasado, gracias a tu trabajo, algo muy bueno, que me haya pasado, gracias a mi trabajo, pues, todo, o sea, yo le debo lo que soy, a mi familia, a mis papás, y mi trabajo, entonces, creo que, el conocer gente, que admiras, antes de, de llegar acá, antes de tener esta exposición, creo que, paga muchos de los sacrificios, que haces, el hecho de haber conocido, por ejemplo, pude tomarme una foto, con Iker Casillas, que en mi vida, me imaginé, que me iba a tomar una foto, con Iker Casillas, el día que conocí, por ejemplo, a Cristian Martinoli, que fue mi, que era mi ídolo, desde hace muchísimos años, el día que lo conocí, fue un día que, o sea, no saben lo que significó para mí, fue un día, donde estaba temblando, donde no sabía qué decir, donde no sabía cómo hablar, no sabían, o sea, perdí, perdí, dejé de ser yo, me convertí en otra persona, fui el fan número uno, en ese momento, cosas de ese estilo, creo que han sido, increíbles, además de que, pues, he tenido la fortuna, de que, cuando me ha tocado narrar, diversos partidos, de primera división, por ejemplo, mi familia puede venir, y puede estar cerca de mí, allí en el palco, y puede verme trabajar, y puedo pasar tiempo con ellos, después del partido, y mismo en el estadio, entonces, pues, creo que, no podría, darte un en sí, porque, es el trabajo, me cambió la vida, esa profesión, es muy bonita, es hermosa, y tiene cosas muy, muy buenas, es muy pesada, también, en otros aspectos, pero creo que son más, las cosas buenas, que las malas, de lejos, entonces, me quedo con un todo, con un, cúmulo de experiencias, bastante bonitas, en esta profesión. Sí, como lo dices, es algo muy bonito, y algo que todos soñamos, algún día, en este, en este camino, de la comunicación, de ser, periodistas deportivos, específicamente, y bueno, ahora, tocando un poco más, el tema, también de tu trabajo, cómo es estar, día a día, interactuando con, jugadores, tanto de Chivas, como del Tapatío, obviamente también, las subs de Chivas, y demás jugadores. Es, es, es lindo, en un principio, cuando recién llegué a Chivas, pues uno crece, queriendo ser futbolista, al menos en mi parte, yo quería ser futbolista, entonces, cuando llegas, y te toca ver algunos jugadores, que, por ejemplo, cuando yo llegué a Chivas, estaba Carlos Alcido, y así, pues yo lo vi campeón, del, yo lo vi campeón, en los Juegos Olímpicos, y es algo impactante, ¿por qué? Porque dices, esta persona, tú, o sea, no, cuando ves, que México levanta esa, medalla en los Juegos Olímpicos, de Londres, pues dices, esas personas no son reales, o sea, a uno se le va, se le va el pedo, de que ellos también son reales, de que ellos también son personas, hoy en día, por tantos años en el club, y por todo lo que me ha tocado pasar, pues, todas esas generaciones sub-17, sub-20, que, que, que estaban ahí, buscando su oportunidad, cuando yo llegué, pues muchos de ellos ya están en primera, muchos de ellos están en otros equipos, entonces, hoy la relación es mucho más cercana, yo antes llegaba al entrenamiento, y era pararse y ver de lejitos, y ya está, o sea, pararse, ver de lejitos, y ya está, en el tapatío, pues el tapatío tiene poco de existir, pero muchos de los jugadores, que están, si no es que la mayoría, o todos, pues yo ya tenía relación con ellos desde antes, entonces, la dinámica es muy padre, ¿por qué? Porque llego al entrenamiento de Chivas, y, pues todos se acercan, y saludamos, y platicamos un rato, y, y se acerca Raúl Gudiño, y se acerca el nene, y se acerca Oribe, y ya platicamos un rato, o sea, con algunos me llevo mucho mejor que con otros, pero no deja de ser algo muy padre, porque escuchas cosas que, a lo mejor no están en tu radar, escuchas el, 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 el pensamiento, la opinión del jugador sobre un tema en específico, que muchas veces no te lo van a decir, enfrente de un micrófono, de una cámara, entonces, aprendes muchas cosas, de lo que se vive dentro de un vestidor, por ejemplo, en Tapatío, yo estoy literal dentro del vestidor, todos son, no todos son mis amigos, pero la mayoría, tenemos una relación fuera de la cancha, y fuera del trabajo, entonces, yo estoy literal en los entrenamientos en el vestidor, en los partidos de visita en el vestidor, en los partidos de local en el vestidor, todo el tiempo, entonces, es impresionante, o sea, conoces personas maravillosas, conoces tipos que están luchando por un sueño, y que, pues yo dentro de mí, trato de ayudarlos al 100% siempre, con los más jóvenes, por ejemplo, trato de acercarme, a lo mejor sin ser yo una gran autoridad, pero de cierto, ¿sabes qué, güey? Creo que puedes hacer mejor esto, no en el fútbol, ojo, pero sí en su vida, de güey, ¿sabes qué? Pues estudia, cabrón, o ¿sabes qué, güey? Pues no hagas esto, o no, simples cosas de no manejes tan rápido, güey, o cuídate en esto, o come bien, cosas así, pues es muy lindo, vas fortaleciendo una amistad muy bella, y en algún momento cuando los llegas a ver en Primera División, que me ha pasado muy seguido y últimamente, pues te emocionas, te emocionas como si fueras el papá de ellos o su hermano, cabrón. Sí, esa parte yo creo que es lo más bonito, ¿no? El poder estar conviviendo con jugadores de, no sé, el equipo que amas, o bueno, en lo personal, si yo conviviera con jugadores, sería un sueño el poder estar ahí, mínimo unas cuantas palabras, ¿no? De cómo estás. Sí, listo, sí. Y ahora, Enrique, ya que estás haciendo stream, ya veo que ahí estás en Instagram poniendo tus historias de, vénganse al directo, que aquí estamos en Clubes Pro con el nene, ¿estás buscando expandirte más a los esports o otros aspectos tal vez que no conozcamos? Mira, la verdad es que este siempre me ha gustado, yo siempre he sido de videojuegos, pero ojo que ser de videojuegos no es la misma que ser streamer, porque muchas veces dicen, no, es que tú juegas videojuegos, puedes ser streamer. No, una cosa es que me guste jugar, otra cosa es que me guste que me vean jugar, por ejemplo, por decir algo. Entonces, sí, a mí me gusta la comunicación, me gusta el entretenimiento, me gustan los videojuegos, entonces creo que el hacer directo lo combina perfectamente. Fue una inversión grandísima, tanto económica, como de tiempo, como de lo mental, pero vale la pena. Me encantaría poder crecer en este medio, me fascinaría, porque esto nunca lo he dicho en ningún lugar, lo he comentado con personas cercanas nada más, pero hoy en día, por más tiempo que lleves en el medio, y por cómo están las cosas por la pandemia, es muy complicado, lo platicaba con Warrio hace unos días, es muy complicado que ahorita te contraten en alguna parte, por el tema de la pandemia, al contrario, están viendo a quién ya no necesitamos para poder recortar presupuestos, y poder ajustarnos un poco a cómo están los tiempos. Entonces, si de por sí antes es complicado, que salga una oportunidad, yo la verdad, pues sí toqué la puerta en algunas oportunidades, tampoco es como que todos los días, a lo mejor fue error mío, a lo mejor está bien, pero me di cuenta que en el camino, si el camino normal no me estaba dando resultados, entonces esto puede ser un trampolín para poder llegar a donde yo quiero, además de que me encantaría crecer en stream, pues esto puede ser una plataforma para llegar al lugar donde quiero estar, que puede ser narrando partidos de primera, narrando la Premier, narrando la Champions, que es mi sueño máximo, entonces si esto me va a servir para generar un público, y para que ese público sea fiel y esté conmigo, y eso después me catapulte a llegar a una televisora, sin dejar de hacer directos, porque esto no lo pienso, dejar de hacer al menos que de mí, o sea, al menos que no dependa de mí, pues entonces veo otro camino para alcanzar mis sueños por acá, entonces es lo que estoy intentando hacer, David. Es lo que siempre el consejo que te da, Construyete tu propio camino, sobre todo en este momento que con las redes sociales ya es un poquito más sencillo, el tú compartir, el tú hacer tu propio estilo de periodismo, por así decirlo, en este caso como nosotros, voy a poner este ejemplo de un podcast, donde podemos estar platicando con diferentes personas, esto al final nosotros, pues buscamos esa oportunidad, y nos reunimos para hacer todo este proyecto, ¿no? No. Dale Enrique, dale, dale. Sí, 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 el crearte un propio espacio, pues es hacerte notar, o sea, ahorita hay mil maneras en TikTok, tú ves que las cosas se viralizan, se viralizan cosas sin sentido, ahora imagínate que un trabajo tuyo, una narración tuya, una conducción tuya, un contenido tuyo, se viralice ahí, pues ya cuánta gente no te vio, tú cómo sabes que no te está viendo una de las personas encargadas, no sé, de ESPN, de generación de contenido, entonces ahí es donde puede haber un área de oportunidad, está TikTok, está Instagram, está YouTube, hay muchísimas plataformas en donde tú puedes crear tu espacio, y puedes hacerte notar si antes, o sea, hace 10 años, hace 15 años, ya se hacía de alguna u otra manera, ¿por qué no ahora que hay tantas herramientas, que ahora te compras una cámara web, un micrófono y una computadora que ya tengas, o no sé, ya te puedes crear un propio programita, o hacerte tus videos en YouTube, que es algo que, que es lo que estamos intentando todos, así que, pues es, es vital el hecho de, de tratar de abrirte un camino por ti mismo. Enrique, tú comentabas algo, inclusive no sé si lo leí contigo, en tu Twitter, en tu timeline, pero hay algo muy cierto, que ya lo venía comentando, y lo, lo hablamos con un, con un periodista de Fox Sports, también en programas pasados, de, hoy a lo mejor TikTok, o alguna red social, más allá de, de las, ahora sí que cotidianas, puede ser, clave para que te acredite en algún tono importante, ¿no? Hoy, hoy viralizarte en TikTok, te puede dar una acreditación, ¿no? Los números que te vieron, la audiencia que vas a tener seguro, más allá de que nosotros, que estamos, haciéndolo, desde el, desde el principio, como, como marca el camino de la carrera, la licenciatura, y un tipo que a lo mejor tiene un conocimiento, nada más muy previo, y se abre un TikTok, y a lo mejor ya consiguió algo, más que nosotros que estamos en el camino, ¿no? Eso es lo que, lo que siempre, bueno, platicamos de ahora, con, con esto de, pues de la tecnología. Sí, parte de lo que busca un club, un equipo, un equipo de fútbol, es, en los medios de comunicación, en la prensa, es, pues que comuniquen algo, algo en especial, o sea, que salga algo del club, y, y qué mejor que lo haga para, para la, para mucha gente, entonces, hoy en día, es lo bonito de eso, o sea, una persona que tenga, diez millones de seguidores, en TikTok, yo estoy seguro, bueno, al menos, es lo que pienso yo, puede llegar con un club y decir, sabes que yo comunico, y yo doy noticias a través de TikTok, y tengo diez millones de seguidores, y mis videos no bajan de cincuenta mil reproducciones, por decir un número, pues el club, ya lo pones a pensar, antes, o sea, tú hubieras llegado hace diez años a decir eso, que tú tenías un Facebook, y hacías eso, era muy complicado, porque todo era muy cerrado, hoy en dos mil veintiuno, factor pandemia, nadie sale de su casa, las redes sociales toman un algo, un lugar aún más importante, entonces, ojo, porque ahí ya los clubes, yo no lo dudo, que después de la pandemia, empiecen a acreditar muchísima gente, que salga en TikTok, que salga en YouTube, más de los que ya los hay, evidentemente, o que tenga podcast en Spotify, o que dé las noticias en Apple Music, en Apple Podcast, no sé, o sea, hoy, con la pandemia, yo creo que este tema de, de, de las redes sociales, tomó un boom impresionante, o sea, pero no dimensionamos, qué tanta importancia tomaron, porque tenemos, ya casi un año encerrados, entonces, ya más de un año encerrados, perdón, entonces, pues imagínense. Sí, 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 exactamente, es algo que tenemos que aprovechar, mucho todos, en, en este medio, y bueno, Enrique, para cerrar esta sección de preguntas, ya nos contaste, eh, todo, básicamente, de tu historia, en, en este medio, pero bueno, Enrique, para finalizar, esta sección de, de preguntas, ya nos contaste de tu historia, ya nos contaste, básicamente, todo sobre ello, para finalizar esto, ¿cuál sería la mayor meta, que tienes actualmente, la mayor meta en tu carrera? La mayor meta que tengo en mi carrera, hablando del tema de la narración, me gustaría narrar la Champions, es mi sueño, quiero narrar la Champions en televisión, es el torneo que más me gusta ver, es el torneo que más disfruto, es el torneo que más emociona al espectador, de lejos, incluso más que los mundiales, creo yo, porque siempre te sorprende, entonces eso, narrar la Champions League, es mi, aspiración número uno, hablando del tema de la, de la narración. Ok, y, de la vida en general, ¿cuál podría ser tu, mayor meta por ahí? De la vida en general, quiero, así, si es, suena muy, fácil, pero, ya no quiero que, mi mamá y mi papá trabajen, es lo que, es lo que quiero, que ya no trabajen, entonces es lo que quiero, y, pues para eso estoy trabajando, para que, ellos dos, puedan, o sea, no, no que no trabajen, porque a lo mejor es complicado, ni que me fuera a ser millonario, pero, pues si darles algo, o dar, o ayudarlos a que puedan tener algo propio, vaya, y que puedan manejar sus tiempos, y puedan vivir más relajados, más tranquilos, creo que esa es la meta, número uno, que tengo a nivel personal, y pues que mis hermanos crezcan bien, crezcan felices, que crezcan conformes, y que crezcan también, en un entorno favorable para ellos. Hay, hay algo ahí, que mencionas, Enrique, que también, así como, un gusto que tenemos los tres, sin temor a equivocarme, del DJ Mario, ¿no? Que con su carrera, él dice que sacó de trabajar a su mamá, y ahora, pues bueno, es un grande, el DJ, un youtuber español. Enrique, hice yo por último, una dinámica, de estas, de también, que salen en la televisión, de que yo te digo una palabra, y tú me dices, lo que tenga la mente. ¿Si estás listo? Ok, ok, está buena. Ok, vamos a empezar. ¿Una palabra quieres que te diga, o cuántas? Lo, lo que tú quieras, lo, lo primero que tenga la mente, sin problema. A ver, empezamos con la primera. Enrique, narrar. Mi vida. Ok. Chivas y Tapatío. Mis amores. Ok. Ciudad de Guadalajara. Me cuesta adaptarme. Ok. Chivas y Sports. Una ventana importante, para darme cuenta, de a dónde quería ir. Ok. El FIFA, el juego. Juego mal hecho. Por último, periodismo deportivo, en México. Periodismo deportivo, en México. Necesita cambios. Ok, perfecto. Así, así acaban la, no, bueno, me quedo con lo del FIFA, bueno, este año en particular, no, no lo compré, pero seguro nos saca canas, y más en el FUT Champions. Enrique, qué bueno que ya te estás dedicando, eso y más al Clubes Pro, con el nene, la verdad. Sí. Llevo poco tiempo haciendo directos, y todo el tiempo es una constante, estarme quejando, y, pues, es una friega, güey. O sea, yo les recomiendo que no jueguen Ultimate Team, pueden otra cosa, jueguen Clubes Pro, modo carrera, que son los modos más nobles de este juego. Sí, en FIFA 20 yo le metí, le metí bien al FUT Champions, y ya salí de ahí, gracias a Dios, porque. Qué bueno. Era mucho estrés. Yo este, este año no he, he terminado dos, si acaso, los demás no los termino, ya no tengo tanta paciencia, de hecho, hace poco hice algo que, de lo que me arrepiento, que fue dañar un, un, un mando, entonces no, no lo recomiendo, el FUT Champions no lo recomiendo. No, no, casi como ni los regalan los, los mandos, no, hombre. Ah, güey, para, para buena fortuna tengo varios, y no, ahorita estoy llorando. Y no, cuestan, cuestan bastante. Oye, Enrique, decías antes, un poquito antes de lo de la Champions, que es uno de, de tus mayores sueños, el mayor de, de narrar, y ahorita empezaron los, los octavos, de hecho, por ahí ya no, no tarda en comenzar a la hora que estamos grabando esto, el Real Madrid contra la Atalanta, pero me, me saltó mi surrido preguntarte, de una vez en los octavos, quiero comprometerte, ya sé que tienes un, un gusto por, por el Barcelona, según tus redes sociales, eh, no, no quiero, no quiero yo. Sí, 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 ¿quién, quién, quién para campeón en esta Champions? El Manchester City. El Manchester City. Entonces ya sabemos quién va a ser campeón de la Premier League. El City va a ser campeón de la Premier League también. O sea, ahorita que están tocando el tema de, de, de la Champions, eh, siempre, o sea, es, es el torneo, lo hablábamos hace un momento que más te rompe pronósticos y que pasan cosas más inesperadas. Eh, el City debe ser campeón, o sea, si las cosas no cambian, el City tiene que ser campeón de esta edición, pero el torneo pasado también pensábamos que podía hacerlo, pero, hoy yo creo que hay un plus importante, y es como defiende el City, así que, yo creo que nadie le va a ganar, tiene un récord ahorita de 15 partidos, si no me equivoco, sin perder, desde noviembre de 2020 no pierden, es un equipo impresionante, o sea, es el mejor equipo que le he visto a Guardiola en mi vida, es el City de, o sea, el Barcelona de Guardiola, sí, era un equipo que atacaba muy bien, pero el fútbol a lo mejor era otro, y sí juegan hermoso, y para mí también es el equipo más vistoso, pero el equipo más completo y más competitivo de Guardiola es este, sin lugar a dudas, esta versión, de hace cuatro meses para acá, del Manchester City, porque, pues es arrollador en todos los aspectos, o sea, recibe .6 goles por partido, es decir, le anotan un gol cada dos partidos a Prox, y en una semana, o en 11 días, no recuerdo, se despachó a, a, era Mourinho, era Klopp, era, Ancelotti y era Arteta, en cuatro, en 11 días se despachó a los cuatro, imagínate, y nada más le marcaron dos goles, eh, marcó 11 en esos partidos, y solo le metieron dos, y es un equipo, impresionantemente aplastante. Bueno, acá, acá tus servidores, este, digo, son un lujo los que tienen ahorita en México, Sky, pero, ya sabes que es limitado, no es la Premier, pero, tengo un, por ahí un familiar que tiene Sky, y cuando voy, obviamente aprovecho, y vi el, el Chelsea contra el Manchester City, una, una paliza que le metieron a, al Chelsea, y te habla, cuando estás viendo que llega, eh, Sterling, de, que llega, no que lo puso ahí, pero que llega Sterling de delantero, o que Kevin De Bruyne está pisando más el área que Sterling, está hablando de que, da cátedra cada partido, o sea, no, no sabes con qué puede salir, en este partido. El, el, el mérito de este entrenador, creo yo, uno de los principales méritos de Guardiola en su carrera, ha sido, en que ha convertido a muchos de los jugadores, que ha tocado, por ejemplo, a, a muchos se nos olvida que Joshua Kimmich era otro antes de Pep Guardiola, Joshua Kimmich era lateral por derecha, y termina siendo un medio centro brillante, a David Alaba, no nos acordamos tampoco, y a Philippe Lamb, que eran interiores en un rato, y ellos son laterales, Alaba también llegó a ser central, y hoy en día, por ejemplo, hace poco tiempo lo vi de central, no recuerdo si contra los Tigres, por el tema de Wateng, terminó jugando de central. Y sigue siendo central, y en el City, Sterling llega, y era una promesa, oye Sterling, o sea, si a, si a Sterling no le pegaran tanto los temas mentales, de las fallas importantes que ha tenido en su carrera, por ejemplo, la de Lyon, que dejó fuera al City, la Champions pasada, o sea, los jugadores se transforman, John Stones, ¿en qué momento John Stones? Porque dicen, sí, Guardiola mucho dinero, sí, Guardiola tiene mucho dinero para fichar, pues sí, tiene mucho dinero, yo no lo he visto fichar a Neymar, yo no lo he visto fichar a Mbappé, yo no lo he visto fichar a Messi, nunca lo he visto fichar a jugadores de ese tipo, ficha lo que necesita, quién era Aymeric Laporte, sí era un buen jugador, quién era Aymeric Laporte para llegar al City, quién era Rubén Díaz para llegar al City, o sea, quién era Ferran Torres para llegar al City, y muchos dicen, ¿por qué ficha desconocidos? No ficha desconocidos, ficha lo que necesita, y todos los jugadores explotan con él, o sea, la mayoría, porque también hay algunos errores, algunas cositas que se le han ido, como a todos, se equivoca, pero es impresionante lo que ha logrado con todos sus equipos. De hecho, hay una estadística donde el jugador más caro que ha comprado, donde rompió el mercado, fue Zlatan Ibrahimovic, no me acuerdo en qué año, con 69.5 millones de euros, entonces, sí, es verdad que no, realmente no ha hecho fichajes, donde sean de 120 millones de euros, como se ha manejado en los últimos años. Exacto, compra mucho, pero no compra a los mejores, creo yo. No, y yo te voy a decir algo, Enrique, ya te había dicho, ya te había comentado, te había puesto en Twitter, que leas el libro de cuando está en el Bayern Múnich, y lo que describe, y cuando convierte, convierte a Javi Martínez en medio centro, porque en medio centro, y luego en central, cuando lo convierte en proceso, eso que ya, impresionante, increíble lo que le dice, cómo lo motiva, y después ves a Javi Martínez de central, ya tienes que leer ese libro, Enrique, bastante. Esa historia no me la sé, no me la sé, pero ya me la, ya me la pusiste en el mapa, y ya tengo ganas de escucharla. Fíjate que Javi Martínez llega del Sevilla, al Bayern Múnich, y bueno, Javi Martínez no es alguien que sea como que muy ágil, no es alguien muy rápido, sabemos que es un ropero, no está alto, y no, su cualidad no es atacar, entonces, habla con él, prácticamente hay un capítulo donde habla con él, se sienta en un entrenamiento, le dice, pues vamos, te voy a poner central, nada más para cotorrear, y le ve las cualidades, en ese momento era 2013, 2014, donde también el Bayern Múnich estaba hecho un hospital, donde el Borussia Dortmund le gana la Supercopa en su casa, con también ausencias, entonces lo pone central, y déjame decirte que en el libro dice que sustituyó a Guateng, o sea, sustituyó a Guateng, y hubo un tiempo donde Guateng estaba lastimado, y Javi Martínez, de ser medio centro, que a lo mejor puedes tener algunas nociones de defender, pero no es tu chamba, jugó de central. No. O sea, para un jugador jugar, o sea, para un jugador moverse a distinta altura del campo, puede ser algo fácil, pero no, o sea, el medio centro quizá juega cercano al central, muchas veces, cuando tiene que sacar el balón, o cuando tiene que juntar una línea de cinco, una línea de cuatro, y juntarse con ellos, pues a lo mejor está cerca, pero no es la misma, jamás es la misma, porque una es partir de dónde parto, y otra a dónde llego, o sea, si parto desde atrás, si puedo pisar zonas un poquito más adelante, pues es distinto a partir adelante y tener que regresar, entonces, pues creo que gran parte del mérito es entender ese tipo de cosas, por ejemplo, salió el tema de Angeliño, que dijo que con Guardiola a él no se sentía bien, pero antes había dicho que aprendió mucho, y eso, son errores a lo mejor, la libertad que tiene Angeliño en el Eipzig, no la iba a tener con Guardiola, también creo que se equivoca con Ferland, con este, con Mendy, no es Ferland, es el otro, es, se me va el otro, no, Edward no, tampoco es, no, 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 el otro, se me va, el, el, Benjamin Mendy, Benjamin Mendy, también creo que fue un error de él, pero, te digo, o sea, con todo lo que ha logrado en su carrera, con todo lo que ha logrado cambiar, porque la escuela alemana, que hoy es muy potente en cuanto a entrenadores, trae la escuela de él, Hansi Flick, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, son entrenadores que, pues inconscientemente, o, o lo han manifestado incluso, como Nagelsmann, que dice que en ocasiones necesita algún consejo, o algún, que, alguna solución, y le escribe por WhatsApp a Guardiola, y hablan, hablan del tema y le ayuda, esos entrenadores han manifestado en alguna ocasión que traen escuela de él, si muchos podrían decir, es un debate interminable de que es fracasado, y que pierde Champions, ok, si para ti eso es el fracaso, si tú sigues viendo el fracaso como un algo y no como un todo, pues estamos en, en pedos, porque la Champions es algo que se ve aquí, pero el castillo que construyó atrás, no lo ves, entonces, si Guardiola es un fracasado, me voy a escuchar muy romántico, si Guardiola es un fracasado, yo también quiero ser fracasado. Todos queremos igualarlo, y por cierto, hablando de que dices, ya después de lo que construyó, del libro, ya no te quiero spoilear, pero el libro, toca algunas partes del Barcelona, de él, por eso yo te decía, que toda la prensa, y todos los medios, a nivel mundial, se han dado, es que el tiquitaca de Guardiola, pero toca algo muy importante, que llega a esclarecer, a quitar todas esas dudas, así que Enrique y David, también se los recomiendo, y déjame decirte que, no tienes a rivales, pero dentro de mis gustos, en Europa, el fútbol europeo, yo le voy al equipo, al Bayern Múnich, que hace algunos meses, bueno, pasaste una tragedia, con ese equipo, soñaste muy feo, Enrique, y aquí mi compañero, y mi amigo, David Torrijos, es de Liverpool, es red, así que también hay, hay este, cierto pique con el Barça, con el Barça, sobre todo, y con Enrique. No, ese partido del Bayern, fue durísimo, o sea, fue durísimo, porque el equipo no compite, porque el equipo, o sea, es algo que se debe venir, el Barcelona, por ejemplo, esta vez que juega, contra el Paris Saint-Germain, lo golean, y no te sorprende, o sea, el Bayern lo goleó, y ya se veía venir, ese es el problema, que ya lo ves venir, creo que desde ahí, te demuestra, que tan mal es manejado, este equipo, es, el Bayern es todo lo contrario, el Bayern es un equipo, que evoluciona constantemente, ganó el Sextete, igualó lo que hizo Guardiola, entonces, que te digo de ese equipo, el Bayern fantástico, el Barcelona una tragedia, o sea, yo soy del Barcelona, pero prefiero que Messi, se retire bien, no le voy a dejar ir al Barcelona, pero prefiero ver a Messi, que es mi jugador favorito, y que es el mejor jugador de la historia, para mí, y para muchos, no, no debe retirarse en ese equipo, porque estas cosas, no van a cambiar de un año para otro, no es como que vaya alguien, con la varita mágica, y sabes qué, se compone todo, pues no, no hay dinero, hay pocos entrenadores en el mundo, que te pueden resolver un contexto tan complicado, uno de ellos Guardiola, y no va a volver, otro de ellos, quizá Jurgen Klopp, no va a ir, ni en pedo, va a salir de Liverpool, entonces, yo creo que lo mejor, es que Messi se vaya, y que disfrute el final de su carrera, en un equipo, en donde pueda disfrutar el fútbol, en donde pueda tener, no sé, me encantaría verlo al lado de Haaland, me encantaría verlo al lado de Mbappé, de ese tipo de jugadores, para que él, en el ocaso de su carrera, haga, nos haga ver cosas maravillosas, en esos chavos, más de lo que ya estamos viendo. Sí, que complemente esa, nueva rivalidad, se habla de, de estos dos jugadores, Mbappé y Haaland, que sea como el Ronaldinho, que fue para él, ¿no? Exacto. En su momento. Exacto, exacto, leía, leía un tuit de, de un amigo hace unos días, después de, del partido, del, del París contra el Barça, que decía, ¿qué envidia debe sentir Messi, viendo Mbappé? Y no envidia, por lo que es Mbappé, porque Messi es evidentemente, mejor, en cuanto al, al término futbolístico, y a su edad, creo que también era mejor, pero la envidia que debe estar sintiendo, de no ser él, quien está lanzando a Mbappé al espacio, por ejemplo, o sea, ese látigo que es Mbappé, esa máquina que es, ¿qué envidia debe sentir, de no, de no tenerlo en su equipo, de no tenerlo a su lado, y poderlo estar activando, durante un juego? Le comentabas, dijiste algo muy, muy cierto, Enrique, que, pues bueno, al final de cuentas, el Barcelona está pasando por un momento, pues terrible, ¿no? Y que no quieras que se retire, porque pasó lo de, lo del 3 a 1, lo del 8 a 2, y todo eso, y hay nada más, un indicio, o una chispa, que nos hace indicar, es culpa de Leonel, el 8 es culpa de Leo, y todo, es culpa de Leo, y las fotos en redes sociales, las únicas, de Leo Messi así, así, pero de los otros no existen, parece que se van. El, el, el mal mundial, ojo con esto, esto es un tema de, de, de seguido con mis amigos, el mal mundial, el, el fútbol es un entretenimiento, y se vale que la gente lo quiera analizar, a través del gol, porque el gol es, para lo que ves el fútbol, en realidad, si te das cuenta, si no hay goles, el partido fue malísimo, y te arrepientes de verlo, y no es así, los partidos pueden ser buenísimos, y sin goles, y no necesariamente, porque se están reventando, los travesaños a pelotazos, no, analizamos muchas veces, y nos equivocamos, en decir, que el gol es todo, que la asistencia es todo, sin darnos cuenta, que estamos viendo el fútbol, como un algo, y no como un todo, es un, es muchas cosas, y siempre, alrededor del mundo, es un mal, de que el talentoso, el jugador bueno, siempre tiene la culpa de todo, o sea, siempre, 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 ¿por qué? porque creen, que quitarse once jugadores de encima, y meter un gol, meter dos goles, es lo más fácil del mundo, a ver, y por qué Messi no hizo nada, a ver, y por qué Messi se agachó, a ver, y por qué Messi pechofrío, la final del mundial, es un claro ejemplo, crecimos con que, desde el dos mil catorce, con que la final del mundial, de Argentina contra Alemania, fue culpa de Messi, que fue pechofrío, y que nada, tú revisas, las, todos los, hay un video, de todos los contactos, todos los toques de balón de Messi, en ese partido, dura como nueve minutos el video, o algo así, es impresionante el partido de Messi, o sea, es impresionante el partido de Messi, con y sin balón, pero, ¿por qué nos acordamos? Porque no metió gol, el análisis más simple, es, no metió gol, y a mí, lo que a mí a veces, me causa mucho conflicto, y respeto a todo mundo, que se dedica al periodismo deportivo, yo entiendo, que el aficionado, se quiere entretener, así que yo no juzgo, que el aficionado, diga que, que, que se base en el gol, ¿por qué? porque esto es un entretenimiento, a final de cuentas, pero como periodista, como gente, que se dedica a lanzar un comentario, a través de un micrófono, creo que debemos elevar, aunque sea un poco, el discurso, tratar de ir un poquito más allá, no mucho, no les pido que analicemos, toda la plantilla, y todos los detalles, no, si no quieres, no, si te gusta, qué chido, qué bueno, si no, pues no, pero, o sea, a veces parece tan complicado, que lancemos comentarios, de aficionados, o sea, y no porque esté mal, ojo repito, no está mal, que los aficionados opinen eso, porque es entretenimiento, este pedo, y si tú lo quieres ver así, está chido, y nosotros trabajamos para ustedes, a final de cuentas, pero, hay que tratar de elevarlo un poquito, o sea, tampoco es, ah, no metió gol, qué malo, ah, metió dos goles, pero jugué la chingada, pero le cayeron dos pelotas en el área, y le empujó, qué jugadorazo, metió dos goles, es lo importante, el gol manda, sí, manda para algunas cosas, no para todo, eso creo que, es una de las cosas que deberían cambiar, yo no estoy diciendo, repito, porque se puede malentender, que la opinión del aficionado sea mala, no, pero, también, yo creo que, como periodista, y como comunicador, tienes que tratar de diferenciar, porque, el decir cosas simples, o decir cosas que cualquiera dice, pues, yo creo que, no es el lugar, el periodismo deportivo, y justo, yo lo mencionaba, perdón Jorge, por interrumpirte, pero, yo lo mencionaba, de, qué tan mal puedes, ver el fútbol, o cómo ves el fútbol, si culpas a un solo jugador, en un deporte de equipo, exactamente, tú das en el clavo también, si eres un boxeador, pues, sí, es culpa del boxeador, y quizá del entrenador, que no preparó bien, la pelea, que le dijo, sabes qué, te van a tratar de conectar mucho abajo, y no, está yendo todo arriba, entonces, el boxeador está acá abajo, ahí también entra la improvisación, que, pues, ya me estoy dando cuenta, que no está yendo abajo, pues, voy arriba, también, también parte en el, en el, en el fútbol eso, pero, qué cual es muy complicado, o sea, es un tema, es un tema muy, muy cabrón eso, de, del análisis, muy subjetivo también, porque habrá muchos jugadores, que a la gente no le gusten, pero el hecho de decir, Messi pecho frío, Messi esto, o tal jugador pecho frío, o tal jugador se agacha, o tal jugador se asusta, cómo mides que se asusta, cómo mides que es pecho frío, o sea, dime cosas que se puedan ver, que se puedan apreciar, o sea, cosas que realmente sean, se sustenten en algo. Hay algo muy, muy cierto, que ya, ya, ya se me olvidó para, para cerrar, de, acerca, acerca de, ah, bueno, del análisis, de, de construir nuestro criterio, ¿no? De no, no, va, irnos con el titular de, de los programas de la noche, en el prime time, ah, sí, tienen razón ellos, sino, qué fácil es nosotros, hasta creo que tú, tú participas en, en, en este programa de Kike, técnicos de sofá, me parece, bastante bueno, eh, pero qué fácil, a la hora de ser nosotros, y yo, yo lo publicé en mis redes sociales, qué fácil es pedir las cabezas de alguien, desde la comodidad de nuestro, de nuestra cama, de nuestro sillón, no, qué fácil es ver, criticar, ay, la falló, qué güey, la estaba solo, y nosotros acá sentados, y eso ya, entonces, esa es la cosa. Sí, es una realidad que, nosotros, donde estamos es más cómodo, porque no tienes la presión encima de tener que definir una pelota, o no tienes la presión encima de hacer un cambio, no lo sé, eh, pero también se vale, o sea, porque uno se dedica a eso, no, a lo mejor no está bien, yo no he sido fan nunca de, córranlo, y eso en mis redes sociales, jamás, o sea, jamás, a lo mejor yo le puedo decir a mis amigos, ya córranlo, güey, pero pues en redes sociales, pues no, o sea, puedes ir, puedo decirte, es hora de un cambio de un proceso, o sea, es hora de que ya se vaya, se tiene, pero que venga tal, pero por qué, o sea, siempre con por qué, creo que mientras tengas argumentos en lo que estás diciendo, estás bien, y mientras no le faltas el respeto a alguien más, evidentemente, yo creo que este programa, por ejemplo, que dices tú de técnicos de sofá, son un grupo de amigos, que muchos de ellos son analistas profesionales, o sea, eso se dedican, saludos a Omar, saludos al buen Omar, por ejemplo, está el tema de Felipe Araya, es un chileno que está en el grupo, y que también participa en ocasiones, Felipe Araya es analista de Jorge Sampaoli, de Ariel Holland, en el Santos, en Chile, en la U Católica, ha sido, tiene un recorrido impresionante, y muchas veces he leído que, o sea, pasó con un periodista, no voy a decir nombres, pero el periodista lo estaba desprestigiando, que él era un simple cajero, de banco, y no sé qué, que quiere hablar de fútbol bonito, y yo recuerdo que le pusieron los screenshots, de que Felipe era anunciado, con el Santos de Brasil, y eso, y es un cabrón, o sea, no porque no le entiendas a lo que él está diciendo, porque lo utiliza con otros términos, porque eso también está en la moda, de que los mamadores, y el mame, y de que quieren hacer el fútbol, como si fuera ciencia, no, ellos lo aprendieron así, en su entorno, a lo mejor lo hablan así, con Sampaoli lo hablan así, ellos no le dicen, al espacio entre el central y el lateral, así, le dicen intervalo, o ellos, no le dicen, corrió lejos del defensa, le dicen desmarque, de ruptura, no sé, o sea, no podemos cuestionar, es como si yo voy y le digo a un dentista, ¿por qué le dices ortodoncia? A ponerme unos brackets, no, 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 pues así, ellos así aprendieron, ellos son profesionales, o sea, mucha de la gente que está en ese programa es profesional, o sea, yo entiendo, que sí, que el fútbol no es una ciencia, pero también decir que el fútbol es algo súper sencillo, que todo el mundo entiende, es desprestigiar, y quitarle mérito al deporte, que a ti te encanta, entonces no te encanta tanto, güey, porque si tú crees que es lo más fácil del mundo, pues vete a ver rugby o algo más, güey, porque el fútbol sí lo puedes ver, lo puedes asimilar hasta cierto punto, pero ir más allá es lo complicado, ir más allá, tampoco es una obligación, repito, no es una obligación, si lo quieres disfrutar así, está bien, yo lo disfruté muchísimos años así, hoy me gusta ir más allá, a lo mejor, en un principio me costó mucho, porque metía muchas palabras que eran complicadas, bla, 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 traté de cambiarlo, de que la gente lo digiriera un poquito mejor, lo dijera más bien, bla, bla, como sea, me estoy trabando todo, pero es eso, o sea, yo creo que el descalificar lo que no entiendes, o descalificar lo que no te interesa, es una manera muy tonta, de quitarle valor a lo que las demás personas están haciendo, hay millones de frases en este mundo, pero siempre me ha gustado una para todo, para ver el fútbol, que dice, hacer ver el fútbol fácil, es lo más difícil, es lo más complicado que puede haber, que el fútbol, o sea, qué fácil se la dio, pero hay una base, hay un castillo, detrás de ese pase, hay miles y miles de horas, eso es lo difícil. Hay un ejemplo con, por ejemplo, cuando Guardiola empezó con el tiqui-tac en el Barcelona, después de eso, no sé si ustedes se acuerdan, cuando jugabas en el barrio, jugabas en un equipo de fútbol, todo el mundo te decía, hay que tocar la pelota, hay que tocar la pelota, y es un término, pues sí, o sea, Guardiola basaba mucho en el toque de balón, en las posesiones, su éxito, pero no entendemos que hay muchas cosas detrás, o sea, no tocando la pelota nada más, vamos a llegar a la portería, o sea, hay combinación de muchas cosas, por ejemplo, si tengo 11 jugadores parados de forma lineal, como si fueran pichitas, y la tocan entre ellos, no va a pasar nada, o sea, la pelota va a ir de lado a lado, y de adelante para atrás, en la misma dirección, necesitas combinar alturas, necesitas combinar carriles, necesitas encontrar quién te dinamite el último pase, o el penúltimo pase, lo dice Guardiola en una entrevista con Gol, creo que es con Gol, en España, los jugadores que regatean, y en el mano a mano, para él son valiosísimos, o sea, porque te eliminan un jugador, o te eliminan a dos, y ya te cambió el panorama por completo de la defensa, por mejor que estén colocados, ya los rompiste, ya les eliminaste uno o dos jugadores, y quedan mal colocados, entonces, es un sin fin de situaciones, o sea, que no solo es tocar la pelota, y tener buenos jugadores, porque conozco muchos equipos, que tienen una plantilla impresionante, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no solamente es meterlos a jugar, esto no son pichitas que se mueven así, esto es algo dinámico, y que siempre está en evolución. Hemos llegado a la parte final, ya bastante analítica, el resto del programa, muy muy bueno, siempre siempre es bueno aprender de las demás personas, y primero agradecer a Enrique, Enrique, gracias por pasarte, gracias por alimentarnos de tus comentarios, de tus experiencias, esta es tu casa, Jorge Chivas, como la cáscara, es tu casa, para cuando quieras volver, y desahogarte un rato, ojalá, te deseo, y te deseamos que ya consigas el afiliado en Twitch, para ya descargar ahí algunos bits, para donarte, ya lo tengo, ya lo tengo, desde ayer, ya lo tengo, es que ayer no me pasé, ayer estuve ocupado, y no me pasé, ya lo tengo, ah no, ya, bueno, pero te deseamos lo mejor, Enrique, en tus transmisiones, en todo, que todo sea para bien, muchas gracias por pasarte, por aceptar la invitación, y voy a poner tus redes sociales, si quieres decirlas, de todos modos van a estar abajo en la descripción, por favor, para que la gente vaya y te conozca. Sí, las que uso, que son Enrique Noriega L en Instagram, y Enrique Noriega guión bajo en Twitter, son las que uso, y Enrique Noriega L en Twitch, son las únicas a las que les doy movimiento, porque Facebook es el personal, y en el que compartes puras tonteras, pero bueno, me dio mucho gusto platicar con ustedes, David, Jorge, de verdad fue un gustazo, una plática muy amena, que bueno que estén abiertos a escuchar otro tipo de cosas, porque básicamente de esto va el asunto, de diversificarte, de entender que no solo hay un camino, y pues ojalá que ustedes también les vaya de maravilla, en su camino, en la narración, en la conducción, en los directos, en el casteo, en lo que quieran hacer, ojalá que les vaya de maravilla. Muchas gracias Enrique por pasarte, de nueva cuenta, sabes que esta es tu casa, para cuando quieras regresar con una plática, aquí ya sabes, que podemos platicar de cualquier cosita, de la Liga MX, que en este caso no las tocamos, pero bueno, muchas gracias. cuando nos quieran, cuando quieran lanzar la invitación, aquí estamos, con mucho gusto. Señores cascareros y cascareras, fue Enrique Noriega, narrador actualmente de Chivas TV, está en todos los días, y también por cierto, mañana el tapatío, bueno, para los que están subiendo, hoy, juega el tapatío contra, está en Cancún, ¿no? Va contra... Sí, sí, sí. Así que... Sí, ojalá, ojalá que garen. Muchas gracias Enrique, David, otro programa más, con un gran invitado. Esto fue todo en nuestra parte de cascareros, no olviden seguirnos, seguir a estos señores, y nos vemos en el próximo capítulo.